La tarde, mi coseta, la alcantica, esta tarde y azul. Es pequeña, pequeñita, y a la gente tan bajita, sin usted, sin ti, sin tú, sin usted, sin ti, sin tú. Sin usted, sin ti, sin tú, sin usted, sin ti, sin tú. Estoy el mar con el blanco, mi coseta, el mar tan grande. Estoy el mar con el blanco, mi coseta, el mar tan grande. Estoy girando la luna y nuestra luna brilla Estoy girando la luna y nuestra luna brilla Y la de otra oscuridad Ay, qué luna tan poquita, sin contigo quiero estar Ay, qué luna tan poquita, sin con quien yo quiero estar Sin con quien yo quiero estar Sin con quien yo quiero estar La tándico ser tan alta y nuestra tarde y azul Es pequeña, pequeñita, y otra venta o ajíla Sin los presídicinos, sin los presídicinos Sin los presídicinos, sin los presídicinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video